Señoras y señores, vamos a disfrutar esta marinera gracias a la prestigiosa banda Santa de Cine Moche de los hermanos Félix y Quique Hernández Gutiérrez. Ahí estamos disfrutando, más conocido como la Chechi. Muy bien, ahora sí, los hermanos Menzosa, Darwin y Seomar. Con esta marinera mochera, por supuesto. Y ahora están los aplausos, los aplausos por ahí. ¡Acompañemos todo moche! ¡Acompañemos todo moche! ¡Acompañemos todo moche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los aplausos de la moche? Ahí los aplausos, a ver ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos por los hermanos Vendoza, Darwin y Zobara! ¡Qué bonito, representando al pueblo de Moche! Bueno, seguimos con la prestigiosa Amanda Santadiscina de Moche Disfrutando en el distrito Está hermoso por puesto de moche Provincia de Trujillo, La Libertad, Perú